Sinaloa, guión con alrededor de 10 heridas provocadas por arma blanca fue asesinado un joven en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Brisas de Lumaya. Este fue identificado como José Guadalupe, originario del municipio de Guasave, pero con domicilio temporal en el inmueble donde fueron los hechos, se desempeñaba como maestro de pasarelas, reportó El Sol de Sinaloa. El crimen se reportó durante la noche del martes, cuando los elementos de las diferentes corporaciones policíacas fueron alertados que un domicilio que se ubica por la privada 1 y 2 del fraccionamiento antes mencionado estaba abierto y había sangre en el lugar. Lee también, le roban a su bebé y la asesinan en Zacatecas. Le prometieron que le regalarían ropa al llegar. Los agentes policíacos ingresaron al inmueble y se percataron que en una de las recámaras se encontraba el cuerpo del joven. De manera extraoficial los agentes investigadores explicaron que en el cuarto se ubicó la posible arma homicida, la cual fue trasladada a la Dirección de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes y así recolectar las posibles huellas dactilares del presunto responsable. El cuerpo también fue retirado y llevado al CEMEFO para continuar con el trabajo de campo. Era maestro de pasarelas era un joven entregado a la preparación de modelos con miras a diferentes certámenes de belleza, estaba encargado de la Academia de Modelos Global Model Agendy, originario de Wasabe, Sinaloa, y esta agencia la mantenía a la vanguardia, por el gran resultado que había tenido últimamente con sus modelos. Fue testigo de ambas coronaciones de sus modelos, en algunos certámenes de belleza, difundiendo fotografías en redes sociales de sus logros. Puede interesarte, Grupo Armado Irrumpe y Dispara Contrabares en Acapulco El Hombre Detrás de las Bellezas entre las alumnas que entrenó y dirigió para diferentes certámenes de belleza, están Denise Franco, Nuestra Belleza México 2017 y la actual María Leal, Mexicana Universal Sinaloa 2018. Trabajó junto con Perla Beltrán en la Organización de Mexicana Universal Sinaloa. Este joven de 26 años, licenciado de Ciencias de la Comunicación, egresado de la Valeo, fue el instructor de pasarelas de grandes eventos dentro y fuera del estado de Sinaloa. Un día quiso ser modelo, pero la vida le deparó a enseñar a modelar a otros, y aseguró haber encontrado su felicidad en ello. En su momento se le entrevistó en una final de Mexicana Universal Sinaloa, donde se le cuestionó qué era lo que más le gustaba de su trabajo, lo cual respondió definitivamente que lo que más me gusta es ver el crecimiento de mis alumnas. Esa etapa en la que todas inician sin saber nada y con mucha inseguridad, hasta que, después de un determinado tiempo, se convierten en auténticas diosas de las pasarelas. Aquí están los resultados María Leal, convertida en Mexicana Universal Sinaloa 2017. No te pierdas, fallece Paloma Galvez, viuda de José Alfredo Jiménez, que les enseñas a él arroba ese modelos. Les enseño a modelar, y a tener dominio de todo lo que eso conlleva. A hacer un buen trabajo en una pasarela o en un certamen de belleza, demostrando fuerza, seguridad, dominio y determinación. José García, director de su agencia de modelos Global Model, ubicado por la zona centro de Culiacán, se estaba dando a conocer por su profesionalismo, ya que siempre se le describió a sí mismo como un muchacho extrovertido, alegre, cariñoso, amable, directo y muy seguro de hacia dónde iban sus pasos y de cómo dirige su trabajo. Era instructor de pasarela, ya sea para alta costura o en certámenes de belleza. Según alumnos de la agencia de modelos, comentaron que tenía muchos planes a futuro, ya que estaba preparando a jóvenes con miras a próximos certámenes de belleza y desfile de modas, donde también había tenido invitación de otros concursos de belleza y de moda para ser parte de ello. Lee más, Ong. Demi Lovato cumple una semana en el hospital, esto sabemos de su salud Ong. Infidelidad acaba con la relación de Eiza González y Diosdú Amel.